Yo quiero saludar en primer lugar a mi tocayo, Alfonso. Muchas gracias por la organización de estas jornadas. También a todos los miembros de la Corporación Municipal, el resto de autoridades ya mencionadas. También a los que han intervenido en las mesas técnicas, que me parecen muy importantes y vamos a estar muy pendientes de las conclusiones que se saquen. Yo creo que esta primera jornada de promoción del vacuno aquí en Peralejos es desde luego ya un éxito, que haya un salón de estas características en un pueblo muy orgulloso y humilde y a la vez pequeño, pero con mucha fuerza, viene a decir a las claras lo importante que es el sector del vacuno en toda esta comarca y en la provincia de Salamanca especialmente. Por tanto, Alfonso, a la Unión por la Ganadería, al Ayuntamiento de Peralejos, os quiero felicitar por la idea y por la organización. Es una buena idea porque tenemos que dar el do de pecho para promocionar nuestros productos, nuestros recursos. Esta tierra tiene muchas y muy buenas y variadas producciones y una de las más importantes, desde luego, sin duda, en la comarca de Betigudino y prácticamente en la provincia de Salamanca, es el vacuno. Somos la comunidad autónoma con más ganado vacuno de toda España y Salamanca somos, desde luego, la provincia más destacada con diferencia. Yo quiero hacer un reconocimiento a los ganaderos, a los agricultores también, pero a los ganaderos, porque sois los que mantenéis uno de los mayores patrimonios medioambientales que tiene nuestro país, que tiene la provincia de Salamanca, como es la de esa salmantina, que es el mejor ejemplo de la sostenibilidad y de una producción de calidad, cuidando en primer lugar de la naturaleza y del medioambiente que nos rodea. En Salamanca hay mucha cantidad, pero también hay muchísima calidad. Nuestros productos cárnicos son de primera, son los mejores de España y son sinónimo de nutrición equilibrada y de salud. El consumo de carne es fundamental y creo que es uno de los ejes más exitosos de la dieta mediterránea. Vamos a tener la oportunidad de comprobarlo con posterioridad. Es otro de nuestros grandes patrimonios de nuestra tierra que debemos apoyar y que estamos apoyando, la gastronomía y el consumo de carne. Este es un producto de calidad que es fruto de vuestro esfuerzo. Aquí hay muchos profesionales del sector, no solo profesionales, también representantes como Juan Luis, presidente de una organización agraria. Lo decías tú, Alfonso, y yo coincido. La entrega diaria de los ganaderos, de los agricultores, de los profesionales del campo, son no solo los que dan estos magníficos productos, sino también son los que garantizan que todos estos municipios sigan teniendo vida. Sois motor y dinamización de muchas zonas rurales de Vitigudino, de Salamanca, de Castilla y León. Y yo quiero reivindicar una vez más vuestro trabajo y quiero mostraros mi apoyo personal y mi apoyo político como presidente del gobierno de Castilla y León con vosotros, con los agricultores, con los ganaderos, con los profesionales del campo, con el medio rural y también con todos los pueblos. No hay, desde luego, elemento de orgullo mayor que ser alcalde o concejal de un pueblo pequeño. Y yo os quiero reconocer, veo, no solo te veo a ti, Alfonso, sino que veo aquí alcaldesas y alcaldes y concejales de toda la comarca y toda la provincia. Os quiero agradecer vuestra labor y vuestro trabajo. Y también, por supuesto, un aplauso a vosotros. Pero tenéis muchos retos. Algunos los ha planteado Alfonso y otros los voy a enumerar yo. Algunas reivindicaciones que ha planteado Alfonso y otras a las que voy a intentar dar contestación y otras a las que voy a poner yo encima la mesa. Cuando las cosas se ponen mal, yo lo que puedo decir es que, desde mi responsabilidad, la Junta siempre responde y está a vuestro lado. Fijaros, en Castilla y León somos la comunidad autónoma más ágil a la hora de gestionar la PAC. El año pasado fueron 122 millones de euros para 8.500 beneficiarios, que se dice bien y pronto. Somos los que pagamos más rápido y eso quiero insistir en ello. Además, estando aquí Juan Luis, quiero decir que mantenemos una posición común con todas las organizaciones agrarias de cómo se tiene que aplicar, desarrollar la política agraria común. Vamos a ir de la mano para beneficiar nuestro campo y para exigir y reivindicar al Gobierno de España, al Ministerio de Agricultura, cómo debe aplicarse la política agraria común en nuestra comunidad autónoma. El año pasado hubo una sequía muy grande. Hemos sido la comunidad autónoma que hemos aportado mayores recursos, 145 millones de euros que han ido destinados a los profesionales. Probablemente se necesitaría tal vez más, pero hemos sido la que más hemos aportado. Cuando se produjo la enfermedad hemorrágica epizótica, una enfermedad de tratamiento estatal y comunitario, el Gobierno de Castilla y León, de vuestra mano, hemos respondido también con ayudas directas y estamos exigiendo sin duda algo que nos parece muy importante, impulsar nuevos protocolos en la sanidad animal. Tengo que decir en este sentido que esperamos que en los próximos días se reciban 400.000 dosis de vacuna de la lengua azul. Nos parece muy importante si no hay problemas en el laboratorio a los que se van a sumar a las 300.000 dosis ya distribuidas en la provincia de Salamanca en los últimos meses. Estamos bonificando al 95% las tasas veterinarias. Vamos a facilitar la gestión sanitaria con la habilitación de veterinarios de explotación, siempre, lógicamente, bajo el control de los veterinarios de la Junta. En los próximos días se hará la toma en consideración en las Cortes de Castilla y León y a lo largo del mes de junio se aprobará una norma que habéis reclamado con fuerza desde todos los ámbitos. También estamos aumentando el presupuesto para incrementar los seguros agrarios, para ayudaros a asegurar las producciones y las explotaciones agrarias. Hemos puesto en marcha el plan de balsas que va a beneficiar especialmente a Salamanca. Hemos dado ayudas para la creación o construcción de cebaderos. También Salamanca será una de las provincias que más se beneficiará, lógicamente, porque es la provincia más ganadera de toda Castilla y León y de toda España. Hablabas también de la incorporación de los jóvenes al campo y de la modernización de las explotaciones. Vamos a destinar casi 70 millones de euros, en concreto 67 millones de euros, para apostar por el rejuvenecimiento del sector. Hemos resuelto también la mayor línea de ayudas de la industria agroalimentaria, 83 millones de euros, y este año la segunda mayor de la historia, 70 millones de euros, para un sector tan importante y crucial para vosotros. Hablaba de la unidad, Javier, tan importante para las cooperativas y para las industrias agroalimentarias. Porque no solo hay que apostar por la producción, sino también por el canal de comercialización. Estamos impulsando las nuevas tecnologías, estamos reforzando las figuras de calidad, la tierra, entre ellas tierra de sabor, que es uno de los elementos del buque insignia de la comercialización de los productos de Castilla y León. Y en este sentido considero que es necesario apostar por centralizar la comercialización del vacuno de carne en beneficio de todos los productores. Lo decía, trabajar unidos. Yo creo que esa es la línea en la que tenemos que trabajar todos. Y yo quiero decir que desde el Gobierno de Castilla y León estamos a vuestro lado, estamos con los ganaderos, estamos con los profesionales del campo. Tenemos muy claro que el vacuno es fuente de riqueza, sin duda, sin duda, pero también fuente de valor social porque ayuda al medio rural, a la gente que vive en los pueblos pequeños, crea empleo y fija población en el territorio. Y apoyamos también vuestras reivindicaciones porque queremos que se pongan las mismas condiciones para aquellos productos que vienen de fuera de España a aquellos productos que se hacen en la Unión Europea. ¿Qué es lo que se quiere? Producir en igualdad. Queremos rechazar las injusticias y las desigualdades. Y ya para ir concluyendo, vamos a remar siempre a vuestro favor. Aunque a veces tengamos momentos de diálogo, incluso de discrepancia, que yo creo que no pasa nada por discrepar en ocasiones, pero siempre buscando un punto de equilibrio. Yo creo que la sociedad tiene que tener una imagen positiva de vuestros productos. Y ahí vamos a posicionarnos siempre, sin ningún tipo de dudas, a vuestro lado. Estamos con vosotros, estamos con el medio rural, estamos con las personas que trabajan en el campo desde todos los ámbitos. Yo creo que el esfuerzo que se ha hecho por la modernización, por la incorporación de las nuevas tecnologías en el sector primario, en el campo, los agricultores, los ganaderos, se ha hecho una gran revolución. Se está utilizando en estos momentos la tecnología más alta, tecnología espacial, para que trabajéis en el campo. Y eso es algo que hay que reconocer y hay que valorar. La formación de quienes están trabajando de manera cotidiana en el ámbito del sector del campo también me parece que hay que destacar. Y yo quiero deciros, ya para finalizar, que te felicito, Alfonso, felicito a tu ayuntamiento por la organización de este evento. Os felicito a los ponentes que habéis intervenido. Yo no os he escuchado, pero me lo van a contar. Lo vais a contar ahora y luego me lo contarán después. Y también quiero agradeceros a todos los que estáis aquí participando en esta jornada también festiva. Tendremos la oportunidad de visitar la exposición de ganado y, por supuesto, de participar en la degustación del vacuno. Yo quiero deciros que os aseguro que vamos a seguir trabajando siempre por el campo en general y por el vacuno en particular. Muchísimas gracias a todos.